¿Qué pasará en el nuevo episodio de Tierra Amarga? Bienvenido a nuestro vídeo. Hakan, que sobrevivió al ataque de Hamran gracias a Abdul Qadir, está preocupado por el nuevo movimiento de Hamran, que logró escapar y desapareció. Hakan organiza apresuradamente una luna de miel para mantener a Zuleyya y los niños fuera de peligro. Al darse cuenta de que Hakan está intranquilo y esconde algo de sí mismo, Zuleyya desaparece con los niños sin decírselo a nadie. Mientras Hakan intenta encontrar el paradero de Hamran, se sorprende por la desaparición de Zuleyya. Cuando Zuleyya finalmente llama a Fikret y revela su ubicación, Fikret se debate entre decirle que está en gran peligro. Mientras tanto, la desaparición de Hamming confunde a la mansión. Gracias. 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 Gracias.